Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y os voy a mostrar el interior de esta caja que acabamos de recibir al alumno del mensajero el producto que muchos me lo estáis demandando ya que los vídeos que ha hecho el fabricante han sido muy ilustrativos que es el bidón flexible del fabricante Katadem Bifree es un bidón potabilizador de agua yo tengo aquí ya uno sacado la capacidad del depósito, que esto es un depósito flexible de 600 mililitros y en el interior que nos encontramos un filtro, un filtro de 0,1 micras que vamos a poder potabilizar agua durante el camino y que potabiliza, pues potabiliza 99,99% de bacterias y de 99,9% de protozoos y está probado por la EPA la capacidad de filtrado es de unos 1000 litros y os quería comentar que lo que sería la parte del bidón es del fabricante arche conocido Hydra Pack este bidón se va a presentar la próxima semana en la feria Outdoors, que ya os informo que estaré allí en donde van a ver más de 900 expositores, más de 10.000 profesionales para todas las novedades del próximo 2017 se presenta allí, el fabricante Katadem lo presenta allí pero nosotros ya hemos recibido las primeras unidades para ponerlas a la venta tanto del bidón, ahora mismo el filtro también se venderá como repuesto ahora mismo el filtro sí que no está disponible pues nada, una novedad que ya tenéis disponible ya que sois muchos los que me habéis pedido ya que es un bidón, para nuestra actividad de telerunning tenemos que beber de pesca, outdoor solo necesitamos coger cogemos el agua del arroyo cerramos y directamente vamos filtrando el agua, espero que esta información os haya servido de ayuda, un saludo